La cirujana e influencer Carla Barber ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram cómo ha querido empezar el fin de semana para desconectar de su rutina más habitual. Barber ha puesto rumbo a Andalucía para disfrutar de sus magníficas playas y de su espectacular gastronomía. La hemos podido ver por Marbella y este sábado ha aprovechado el tiempo llenos a las playas de la localidad de Tarifa. Y es que nada mejor para estos días que ponerse el bikini y pasar las horas tomando el sol y refrescándose en la piscina o en la playa.